Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer sin duda fue un día histórico para todos los millones de culés de todo el mundo con la investidura de Joan Laporta como nuevo presidente del Barça ya de manera oficial. Y todos los focos estuvieron por encima de dos hombres. Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, y el flamante nuevo presidente del Barça, Joan Laporta. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el futuro del crack argentino? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que después de la investidura de Laporta, el presidente del Barça se ha reunido con el crack argentino y Messi le dijo textualmente Estoy dispuesto a aceptar una rebaja salarial del 35% y también renovar de por vida por el Barcelona el club de mis amores. Pero a cambio, quiero un equipo altamente competitivo para la próxima temporada. Quiero fichajes buenos en defensa, en el centro del campo, y sobre todo, un delantero top que marque la diferencia en una competición como la Champions League. La misma fuente asegura que Joan Laporta se ha comprometido con Lionel Messi a hacer todo para ficharle a esos jugadores top para el Barça la próxima temporada. Sin duda es una gran noticia, primero, por la renovación de Messi de por vida, y segundo, porque Joan Laporta va a hacer todo lo que puede para armar un equipazo a nuestro crack Lionel Messi para que el Barça vuelva a ganarlo todo la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos junés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.